¿Es posible usar Coin con Jetpack Compose? ¿Qué tal funciona? ¿Es fácil de configurar? Quédate en este vídeo porque vamos a verlo todo. Es cierto que Hilt a día de hoy es el sistema de inyección de dependencias que promueve Google para desarrollar aplicaciones Android, ya sea en el sistema clásico de vistas o en Jetpack Compose, pero Coin tiene un número muy fuerte de adeptos por su simplicidad a la hora de su uso y también por lo fácil que es utilizarlo en los tests. Así que en este vídeo lo que quiero enseñarte es cómo configurar Coin para utilizarlo en tus proyectos de Jetpack Compose y también que veas lo fácil o difícil que es de integrar y cómo se diferencia su configuración cuando lo comparamos con Hilt. El proyecto con el que voy a estar trabajando es uno que desarrollamos en mi formación de Colding Expert, que te voy a dejar un enlace tanto en el primer comentario como en la descripción, para que puedas acceder a una masterclass gratuita y a un descuento. En esta formación lo aprendemos todo sobre Jetpack Compose, desde lo más básico hasta lo más complejo y por supuesto vemos cómo hacer inyección de dependencias con Hilt. Aquí el proyecto ya está funcionando con Hilt y lo que voy a hacer es el cambio para empezar a trabajar con Coin. Para ello lo primero que voy a hacer es irme al build.gradle, voy a quitar las dependencias de Hilt para que no me compile en los puntos donde lo esté utilizando y a cambio voy a importar Coin para Android. La última versión que tenemos es la 3.3.2. Es importante que uses una versión por encima de la 3.3 porque si no alguna de las cosas que te voy a enseñar aquí no van a funcionar. Con esta dependencia ya importada sincronizamos y ya podemos empezar a trabajar con nuestro proyecto. Sí que es verdad que tenemos que cambiar algunas cosas más, eliminar el plugin de Hilt aquí y yéndonos al build.gradle principal vamos a quitar la versión de Hilt y vamos a quitar el plugin de Hilt. Las compilaciones con Coin van a ser más rápidas ya que no necesitamos generar código, a cambio en tiempo de ejecución suele ser un poco más lento. Muy bien, ahora que tenemos Hilt importado nos vamos a ir a la application y vamos a empezar a modificar algunas cosas. Lo primero es que Hilt Android App ya no es necesario, ya no es posible y a cambio tenemos que inicializar Coin de forma explícita. Con ello nos vamos a crear una función onCreate donde vamos a llamar a StartCoin, vamos a configurar el Android Context y aquí tendremos que añadir los módulos que necesitemos. Además yo también voy a añadir aquí Android Logger para que de esa forma nos pongan en local los errores que vayamos teniendo. Este comentario de aquí no me es necesario y lo que sí que vamos a ver ahora es cómo generar los módulos que vamos a necesitar. En particular yo voy a crear para este proyecto tres. El AppModule que van a ser dependencias relacionadas con el application, luego otro DataModule para los datos y un ViewModelModule para los ViewModels de nuestro proyecto. Así que vamos a ir primero al AppModule que lo tengo en este fichero y vamos a modificar todo lo que aquí ya no tiene sentido. Si te fijas lo único que está aprovisionando este AppModule es la clave pública y la clave privada de la conexión con la API. Así que me voy a crear un módulo, ValModule. Para crear un módulo en Coin utilizo la función Module y aquí vamos a añadir la Private Key y la Public Key. En su momento aquí lo hice con un Provide sin ser Singleton. En este caso lo voy a hacer Singleton, da un poco igual. Lo único que nos ahorramos es que cada vez que lo necesitemos vaya al BuildCon Fija a buscarlo, pero al ser una clase tampoco hay mucha diferencia. Pero yo lo voy a definir en este caso como Single y voy a devolver mi API Key desde aquí. Así. Este module se tiene que llamar AppModule. Así nos deja importar las dependencias que necesitamos y también vamos a añadir el Single BuildConfig MarvelPublicKey. Esto nos va a dar un problema porque estas dos dependencias son del mismo tipo y entonces cuando pediéramos una dependencia de tipo String no va a saber cuál de las dos recuperar. Es por eso que en Hilt se podían hacer dos cosas o llamar a la anotación Named y pasarle un nombre de tipo String o utilizar un Qualifier, que es una anotación especial que define el tipo de dependencia que es. En Coin también lo podemos hacer de dos formas. O le ponemos aquí Named y le pasamos un String, Private Key, o si no también podemos utilizar tipos para definir las dependencias. A mí el utilizar los Strings así no me gusta mucho porque si nos equivocamos en alguna pequeña letra en alguno de los sitios donde lo usemos o lo queremos refactorizar luego, siempre nos va a complicar más las cosas. Podría utilizar directamente las anotaciones pero creo que es más sencillo crearse un enum de Qualifiers y tener uno que sea Private Key y otro que sea Public Key. Con esto simplemente le paso por aquí Qualifier.PrivateKey. Si quiero hacerlo un poco más limpio puedo importar el Qualifier y lo mismo aquí NamedPublicKey. Este código hace exactamente lo mismo que todo este código que teníamos aquí antes. Así que todo esto ya nos sobra. Lo borramos y nos quedamos solo con la parte de Coin. Vamos a hacer lo mismo con el módulo de datos. Nos vamos al DataModule que lo tenemos aquí y lo vamos a sustituir por un módulo de Coin. Val DataModule igual a Module. Y aquí vamos a ir viendo las dependencias que necesitamos. Por ejemplo, tenemos un API Endpoint que aquí también estaba utilizando una anotación. Así que me voy a ir al otro Endpoint. Voy a borrar esta para que no se confunda con el enumerado que he hecho ahora mismo. Y si queremos importamos también la parte del Qualifier y nos lo dejamos así. Y hacer lo mismo con el resto de dependencias. Tengo otra que provee el Login Interceptor que aquí tampoco la hice Single pero yo creo que sí que podía ser Single. La siguiente provee el OK HTTP Client que tiene un Login Interceptor y un Query Interceptor. Si os fijáis esta dependencia no está aquí y ahora os explico por qué. Voy a coger todo esto y voy a hacerme otro Single que provea la dependencia de OK HTTP Client. El Login Interceptor haremos Get. Ya lo estamos usando aquí. Voy a añadirle porque si no no sabe qué tipo de interceptor es. Le voy a añadir el tipo y ahora necesitamos el Query Interceptor. Si nos vamos a la clase Query Interceptor veremos que en este caso se estaba inyectando por constructor y por tanto no necesitaba estar en el módulo. Esto también se puede hacer hoy en día con Coin Annotations pero he querido ceñirme al Coin Clásico en este ejemplo. Así que vamos a quitar toda la parte de inyección y lo que vamos a hacer es provisionarlo desde el Data Module. Vamos a tener otro Single con el Query Interceptor. Este Query Interceptor lo que va a hacer es añadir todos los valores que necesita por defecto cada petición de la API de Marvel y así no tener que estar escribiéndolas en cada petición. Aquí ya puedo hacer un Get con el Query Interceptor. El siguiente que vamos a necesitar es el objeto de Retrofit. Así que nuevamente lo copio y voy a hacer aquí un Single y tenemos el Retrofit con el API Endpoint que podemos hacer un Get y el cliente también con un Get. Los Get lo que van a hacer es irse al conjunto de dependencias que ya están definidas y buscar si hay una dependencia que encaje con el tipo que se espera aquí. Nos queda definir cada uno de los Service así que voy a crearlos aquí. Recuperamos Retrofit y creamos el Character Service. Hacemos lo mismo con el Comic Service y lo mismo con el Event Service. Ahora todo este código que teníamos aquí nuevamente lo podemos eliminar. Y finalmente tendríamos que crear el módulo de ViewModels. Nos vamos a la capa de UI y creamos aquí un archivo de I. Por supuesto todos estos módulos si quisiéramos los podríamos hacer en el mismo archivo pero por tenerlo un poco organizado va el ViewModelModule. Es un módulo que va a definir todos los ViewModels. Por ejemplo ViewModel y aquí implementamos nuestro ViewModel. Tenemos un ViewModel para cada uno de los tipos de elementos, Characters, Comics y Events y también para el detalle de cada uno de ellos. Así que vamos a ir por ejemplo por el de Characters, Characters ViewModel. Este Characters ViewModel recibe un repositorio así que simplemente hacemos Get. Si te fijas estos repositorios no los hemos definido en el módulo de datos así que nos vamos a volver un momento a terminar este módulo. Ese repositorio también se hacía mediante constructor. De hecho si nos vamos a la sección de repositorios veremos que todos tienen el InGet. Así que vamos a modificarlo. El CharacterRepository le quitamos el InGet y por aquí espera un CharacterService que este ya está implementado. El ComicRepository lo mismo se lo quitamos de aquí y el EventsRepository hacemos lo mismo. Lo que nos faltaría sería aquí añadir esas dependencias que si queremos las podemos implementar como una Factory para que en los sitios que se usen se liberen una vez que se hayan dejado utilizar. Entonces vamos a hacer aquí Factory, CharacterRepository y un Get para que recupere su CharacterService. Cuando tenemos un Factory donde todas las dependencias se recuperan utilizando Get podemos utilizar una nueva funcionalidad de Coin que es FactoryOf y simplemente aquí definir el constructor. Le decimos CharacterRepository y con esto también nos va a crear la dependencia y no tenemos que andar con el Get. Además si añadimos nuevos argumentos tampoco tenemos que tocar este código. Así que es bastante cómodo. Hacemos lo mismo para el ComicRepository y lo mismo para el EventsRepository. Ahora que tenemos esto ya sí nos podemos volver al DI de los ViewModels y seguir creándolos. En este caso también podríamos sustituir esto por un ViewModelOf, CharacterViewModel y luego podríamos hacer un ViewModel de CharacterDetailViewModel. Esto tiene un pequeño problema y es que aquí está utilizando el SafeStateHandle pero como comentaba al principio a partir de la versión 3.3.0 de Coin no nos tenemos que preocupar porque es capaz de inyectar automáticamente el SafeStateHandle. Así que podríamos hacer aquí Get y Get o simplemente hacer también ViewModelOf, CharacterDetailViewModel. Y ahora haríamos lo mismo con el resto de ViewModels. ViewModelOf, ComicsViewModel, ViewModelOf, EventsViewModel. Aquí también el de ComicsDetailViewModel e EventsDetailViewModel. Por alguna razón extraña no me está haciendo los imports correctamente así que los voy a añadir a mano pero esto en principio os debería funcionar automáticamente a vosotros. Esto es Event, no Events y me faltaría el de Comics. Así que Comics, ComicsViewModel y ComicsDetailViewModel. Comi en singular. Aquí también sobrará ese. Con esto ya me puedo ir a la Application y terminar de importar los módulos para tener toda la configuración de Coin creada. ¿Qué es lo que nos faltaría ahora? Buscar una forma de inyectar las dependencias en el punto donde las necesitemos. Para ello si compilo voy a ver donde todavía tengo algunos errores en el código y nos podemos mover ahí a solucionarlos. Vale, pues vamos a terminar de solucionar los errores que nos quedan. La MainActivity ahora no necesita ser un Android CenturyPoint y los ViewModels tampoco necesitan ser inyectados automáticamente como antes porque ya lo estamos haciendo manualmente en el módulo de DI. Así que me voy a ir a cada uno de ellos y lo borro. Finalmente ya nos queda solucionar los puntos donde tenemos el HillViewModel que es tan sencillo como sustituirlo por otra función que se llama CoinViewModel. Para ello hay que añadir otra dependencia que es CoinAndroidXCompose. Fíjate bien que las versiones no coinciden así que tendrás que buscar la última de cada uno para aplicarlo a tu proyecto. Ahora me voy a donde tenía el error y sustituyo HillViewModel por CoinViewModel. En este lo mismo y ahora me voy a cada una de las secciones con cada uno de los Composables a solucionar el mismo problema. Finalmente la sección de eventos y ahora vamos a probar a ejecutar a ver si todo funciona correctamente. Vale, vemos que aquí nos carga correctamente y si damos clic en uno de ellos nos navega sin problemas al detalle. También podemos movernos a la sección de cómics, navegar entre las tabs, movernos a la sección de eventos, acceder a cualquiera de los detalles. Así que todo está funcionando correctamente solo que ahora en vez de estar inyectando las dependencias con Hilt lo estamos haciendo con Coin. Como ves es muy fácil hacer uso de Coin en Jetpack Compose y en función de cuáles sean tus preferencias en cuanto a inyectores de dependencias te puede interesar ir por Hilt o quedarte con Coin. Con este vídeo ya has visto un poco cuáles son las diferencias entre usar uno y otro. Sin embargo también te digo que existe la librería de Coin Annotations donde muchos de los cambios que hemos hecho no habrían sido necesarios ya que podríamos inyectar directamente los constructores. Déjame en los comentarios si te interesa que haga un vídeo hablando sobre Coin Annotations y también recordarte que en el primer comentario y en la descripción tienes una masterclass gratuita para iniciarte con Jetpack Compose si es que aún no lo has hecho y también solo por apuntarte a esa masterclass tendrás un importante descuento en mi formación de Compose Expert. Dale like si te ha gustado, suscríbete para más vídeos como este y nos vemos en el próximo. Un abrazo.